Gloria al Señor Oh sí, Señor amado Recibe mi alabanza, Señor Jesús de Nazaret Álvale con gozo, mi amado hermano Usa tus palmas, gloria al Señor Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Límpiame los ojos En el centro de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Límpiame los ojos Límpiame los ojos Jesucristo entró a mi corazón Jesucristo entró a mi corazón Así es, Padre mío, venimos delante de ti, Señor A pedirte que nos perdones, Señor Alabado sea tu nombre Oh sí, Señor Mil perdones yo te pido Señor Jesús de mis errores Señor Jesús de mis errores Límpiame mi corazón Mis pecados, mis pensamientos Límpiame los ojos En el centro de tu mano En el centro de tu mano Siempre quiero yo estar Límpiame los ojos Límpiame mi corazón Límpiame mi corazón Jesucristo entró a 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 mi corazón Gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios Jálese lo fuerte mi amado hermano que es para él, amén